Ha conquistado así, ¿no, profe? Apunte, cuchillo, conquistado. Colegas, buenos días. Una consulta, una consulta, colega. Colegas, buenos días. Profe, profe, mándame un besito, pe. Mándame un besito. Echamo, manda un besito, echamo. Echamo, echamo. No, no, que echamo, mande un besito, que echamo, que echamo, mande un besito, que echamo. Profe, 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 pregúntase, digamos, mucho tu porro. Chamo, descuartizo, lobo. Profe, ¿usted recibe o da? Lista, papi, atamos, cuídense. Colegas, 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 colegas. Ese profesor con chesofare. Ese frío le dijo así, chamo, descuartizo. Oh, bien frío, huevo. Cállate, cállate. Chamo, descuartizo. Ya, mañana, ya, mañana, mañana. Ya, mañana, ya, mañana, ya, mañana. Cholo, concha de tu madre. Calla, pucha. ¿Cómo te hablas, amigo? Cholo. Estudia, sonso. Te habla mal. Oh, mierda. Hablan, pero chupo a pingas. Chamo, descuartizo. Calla, recu... Ya, no tiene callado. Ya, mañana, ya, ya, mañana, ya, ya, mañana. Ya, mañana, ya, mañana, mañana. Ya, mañana, ya, mañana. Ya, qué, ya, qué, ya, qué. Calla, borre, concha de tu madre, huevo. Ya, ya, mañana, mañana, ya. Ya, mañana, mañana, ya. Ya, mañana, mañana, ya, mañana, ya, mañana. Ya me voy, chico, ya, mañana, ya. Ya me voy, chico. Chico, ya me voy, chico. Vete, pe開, moncha. Como si nos importara. Estás saliendo, chico. Ya, ya, bacán, bacán. Todo contento. Vete, 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 ya, vete, vete. Vete, vete. Ah, Vestaria, ¿no? ¿Qué fue? Ah, chuchas, ah... Ya me voy. Ya, vaca, vete, vete, vete Normalas Chao, chao, chao Chau, loco Oye, alguien votelo A tu vieja A ver, ¿quién es, quién es? Buenos días, ¿quién es? ¿Quién es el que está diciendo Chavo acá a rato? Albertito, profe, Albertito Ya, listo, listo, dejó entrar Ya le hice el favor ¿Quién más se quiere decir? Nadie es profe, nadie es profe Listo, listo ¡Ah, la mierda, es de noche! No me digas, pensé que No pensé sería burro Estudia sonso Una preguntita, papi ¿A qué clases? A las once y media ha dicho el profesor ¿Cómo conquistar a tu veneca? Según lo que tengo entendido En sala de profesores Había informado al señor profesor de baile Que A las once, once y media Con ese chamo de aspecto afgano Va a ser su clase De cómo conquistar chamas Así que Todos están cordialmente invitados Para esa hora ¿Por Facebook? ¿Pero por Discord o por Meet? Ah, eso ya es Decisión tanto del profesor No, dejó por Facebook El empato, dejó por Facebook Profe Ya queda, papi Alamos y la cocina Ya mañana, mañana Ya, mañana Profe, ¿ese va a ser un curso teórico o práctico también? A ver, se lo voy a especificar a todos los presentes Ya que muchas veces estoy hablando Pero parece que no entienden Y estoy orgulloso de ello Porque demuestran que sí Tiene un gran potencial Para ser unos fracasados en el futuro ¡Qué rico! Los explico Todas estas clases son Introductorias De muestras Para que ustedes vean La calidad de clases Que nosotros damos En esta Prestigiosa universidad En la Ciudad del Carrión Entonces Que les esté gustando Y a veces aún así Se animen A dar su examen de admisión Este 7 de octubre Que estamos esperando A todos ustedes Que rindan Hasta para mi examen Sí Entonces Claro, claro Todos están Me voy a postregar Profe, disculpe que me interrumpa Acerca del 7 de octubre Creo que ayer Iguo dijo que Iban a cambiar las fechas Porque iba a haber partido ¿Va a ser cierto? ¿O no? Ya, el examen ¿Comienza el día? ¿Cómo se va a cambiar el examen? Seguramente quizás Se cambia ese mismo día Pero Todo está Depende de lo que son los Oye, oye ¿Hasta el culo? A tu vieja Profe, otra consulta Oye, mira Vino Noche de Brujas ¿Qué fue de causa? ¿Te votaron? De la clase Ah, sí Fue por faltoso Lo votaron Sí, fue por faltoso Me votaron Sí, está viendo porno Cabe hoy Caja, caja No Noche de Brujas Once y media Comienzan las clases Con su vida La primera clase El día de lunes Con el profesor de baile ¿De qué curso es? El curso El curso El curso va a ser El profesor de baile El profesor de baile De caja, caja A once y media Con ese No, a las once y media A las once y media No voy a estar Voy a salir Ya listo Apel de haberse retirado Me dijo la última vez ¿Qué pasó? Volvió Vete, pete Tom, con chait Mario Hoy, hoy, hoy ¿Estás faltoso? Alguien dijo Tetón Alguien dijo Alguien dijo Tetón Una boca Ahora más Es el carajo Sí, sí, sí Este ¿Dónde nos vemos? Mario, ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde estás? Uy, uy Ah, esto está faltoso ¿Dónde estás? Tetón ¿Dónde nos vemos? Al toque Arrugado 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 Te paga su audio todavía Hola, papi Tú si quieres ven Búscame, porfa Si quieres No puedo salir Cerro, cerro No estuvo Me va a ser ojo Yo te puedo buscar Para otra cosa Pero Vas a dañar barracones No me importa Uy, ya De verdad Vete, cano ¿Qué fue? Oh, sí Sí, causa 20 Uy, de acá No, qué asco Dijo Chistoso eres ya Profe, ¿y aquí le empieza a huevonar? Comediante A las once y media A las once y media Conmigo tienen hoy clase A las siete de la noche Con profesor de baile A las once y media A las once y media De la mañana Me está escribiendo Disculpa Le podría decir Que las clases de baile Fueran por Discord Porque va a ser por Facebook El tema es que A ver, te explico Futuro fracasado Solo se puede prender cámara Para máximo 25 participantes Pasan los 25 participantes Solito Se apaga la cámara No puedes prender el video Entonces no habría Como que una Tipo Lo que es Como mostrar ¿No? Su clase O sea, es de baile Que simplemente Tiene que ser Muy dinámica Entonces se busca Que sea por Zoom O tanto por transmisión De Facebook Y por eso digo Que realmente No se sabe Si solo se va a pasar Por un link O va a ser directamente Desde el Facebook De lo que es el Ya, banéalo Ya, banéalo Hoy, hoy, hoy Hoy De cano Vótelo, decano Vótelo, bótelo De cano ¿Quiénes sido Desimulante virtual? ¿Quiénes sido Desimulante virtual? Yo que te hablo Con su momento Y bajado, mano Uy, uy Ay, la vaquita Por qué De acá Me está escribiendo acá El amigo Noche de brujas Que Si le podés quitar El silencio Ah, el silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Ay, ya Pero uno no se puede confundir Ahora que Uno no se puede confundir Yo no pertene Ya, ya, ya Cagones, ya Son cagones Son cagones Con su gente Ya, está listo A la vida Hoy, el dilexico A la vida De cano, de cano Dígame, dígame Muchas gracias Muchas gracias Sí, yo no sé Quien lo había muteado Pero ya lo desmuteé De cano De cano Una consultita Una consultita De cano Dígame, mi rey Bueno, es una declaración Digo, este Me excita su voz Listo, listo Que rico Su voz me excita Pero no te emociones No te emociones Porque soy un serrano Soy un serrano negro Así que No Igual Igual De serrano No más ganas Qué rico Me da igual Qué rico Qué rico De cano Es cierto que si pago la pensión adelantada Me pasa el número de De la directora De la facultad Sí Es donde Es correcto Es correcto Yo ya tengo ya De para que ya Agilearla Para intentarla De cano, de cano Con lo que está en FK Botelos Ay, cholitos ¿Qué prefieren? ¿Me sería roja O negro? No, no, nada Nada Negra, negra Negra, negra Negra, negra El de tu ex Le caía muy bien El negro Este video El contra Confirmo Si es una chola Puta Tiene que ser Negra A la mierda Hoy, hoy, hoy Hoy se faltó Yorgiel No estás muteado Por si acaso Simplemente has apagado tu micro Qué huevón Profe No, no, no No es que diga De cano Dígame, dígame Aparte que eres De cano Yo por si acaso Yo por si acaso No voy a estar No voy a estar A las once y media Voy a salir Ya Lárgate 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 Alguien Le voy Le dice Que no nos importa Por favor No, no, no No me importa A mí no me importa A mí no me importa Petarado No me importa Listo Ahí en barro Listo Ah, ya Pero lárgate Lárgate Oye, de cano El grabadazo Lo vas a ver Después de repetición Presente, profesor Buenos días De cano Buenos días Buenos días De cano Dígame, dígame Noche de brujas Este, un tal Miglot Ya Me dice Si le puedes quitarle Este, el mute Ya le quité el mute No sé quién andaba Sí, ya me quitó Ya me quitó El lenguaje inclusivo Hijo de puta Entender A las personas Que hablan como Momolitos A la vez Claro Eso Le están dando de tobbia A ese tochebrujas Le están dando de tobbia a ese tochebrujas Oh, tengo que cortar más la lengua Una consulta más, quieren seguir conversando No, ya no, ya estoy en la clases Clases son sin media, ¿no? La primera clase es el día lunes Dejan, decano, cuando nos vamos por unas venecas, decano, cuando nos vamos por unas venecas Dejan escuchar Decano Decano, decano Dígame, dígame Decano, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, sí Ya vengo, ya vengo No vengas Listo, cuídate Muchachos, los del fondo, tranquilos Entienden que tiene discapacidad Ay, hace rato de mierda Por favor Decano, decano, una cosa El alumno taco me está agarrando, ¿qué hago? No, no, déjate llevar No, 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 déjate, no lo deje llevar Dejate llevar Ah, ah, ah Dejate llevar, exacto Bueno, se los repito a los que recién han entrado La primera clase de hoy en día es con el profesor de baile, con su amigo venezolano de aspecto africano, a las once y media. ¿En dónde? ¿Pero va a ser por discurso o todo va a ser por cara? Se comentará algo, o lo que es este en comunicado, más arribita donde dice noticias y más. O sea, seguramente Álvaro lo va a postear y va a decir, va a mandar algún link o desde la misma página de Facebook se va a transmitir eso. ¿Sí? Ok. Me gustaría todo por ahora, yo me vuelvo a retirar, sus madres me están llamando, así que estoy con la agenda cargada. Buenas tardes a todos. Chao, chao, chao. Allá, allá, chistos. Allá, me río. ¿Quién va a tirarse la pera? No, no, no.